La caída del dólar por la guerra. Imprimir dólares ya no es opción para la Fed. Por la inflación, 9 trillones de deuda. A principios de año, la Reserva Federal de los Estados Unidos tenía en sus balances 9 trillones de dólares en deuda. Sí, 9 millones de millones, lo que representa más del doble de lo que poseía en 2020. Como la Fed controla todos los dólares en circulación, incluso las que tienes en tu bolsillo ahora mismo, te conviene saber cómo está esa hoja de balance. Al peso monstruoso de esa deuda se suman las disrupciones que causa en la economía la guerra en Ucrania, una es que la Reserva Federal ya no puede superar imprimiendo más dinero. Y es que la agresión militar de Putin le puso un final abrupto a la era del dinero barato y el endeudamiento. El presidente de la Fed, Jerome Powell, lo resumió así. La economía está en un lugar completamente diferente del que estaba cuando terminamos la compra de valores la última vez. ¿Cómo la Fed llegó a semejante nivel de deuda? ¿Y cómo es que no puede seguir imprimiendo dinero? ¿Qué planean hacer Powell y su grupo? Revisemos pormenores de este tema que nos debe interesar a todos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Desde la primera presidencia de George Bush hijo, Estados Unidos tiene un déficit fiscal que financia al resto del mundo. Sí, el resto del planeta financia el estilo de vida estadounidense, incluidas sus guerras. En el pasado, el país también había tenido déficits, pero aquella administración de Clinton logró poner en azul los números de la economía. Como siempre, la historia te permite tener un contexto. La Reserva Federal misma fue creada en 1913, luego de varios momentos de crisis, como el pánico de 1907. Antes, entre 1863 y 1913, el país no tenía el equivalente a un banco central, sino un sistema pseudoformal de bancos nacionales. Es curioso que el mismo presidente y el único que pagó la deuda nacional, Andrew Jackson, fuera el principal oponente de la idea de un banco central estadounidense. Más paradójico es que la Fed fue creada precisamente porque se pensó que era la única forma de evitar una crisis como la que enfrenta al país justo ahora. Por eso se le llama prestamista de último recurso, cuando todo lo demás falla. Y no es que la historia no nos haya aprobado una y otra vez que la Reserva Federal se encuentra en una posición inmejorable para ayudar al país cuando se presentan devastadoras crisis económicas. Pensamos en el alcance de la Gran Depresión de 1929 o en la Gran Recesión de 2008, si no existiera la Fed. Ahora se nos viene a la cabeza la imagen del expresidente Ben Bernick y su capacidad para lidiar lo peor del temporal hace pocos años. Pero aún no sabemos si podrá decirse lo mismo de la coyuntura que dejó la crisis sanitaria. No obstante, a favor de la Fed, podemos decir que ese fue el mayor crash económico en casi un siglo y que sin haberlo superado del todo, se produce la guerra en Ucrania. Para enfrentar la recesión de la crisis del 2020, la Reserva Federal bajó el precio del dinero, pero se resistió a usar tasas negativas. En su lugar, recurrió a la compra de deuda como estímulo. ¿Cómo la Fed se quedó con un portafolio de 9 trillones de deuda? En videos anteriores te hemos hablado sobre los planes de estímulo que la clase blanca puso en marcha para sacar al país de la recesión que causó el terrible invasor ranoscópico. El principal mecanismo que utilizó para ello fue la compra de deuda pública, especialmente de bonos, para que el dinero llegase a los bolsillos de las empresas y los hogares. Junto a ello, abarató el valor del dinero bajando las tasas de interés. También puso dinero directamente en los bolsillos de los consumidores, pero fue algo que hizo emitiendo deuda. Aunque suele referirse a la inyección de dinero en la economía como un proceso en que la Fed imprime billetes, lo cierto es que esto funciona de forma ligeramente diferente. Lo que hace la Reserva Federal es comprar los valores que tienen los bancos en sus balances, para lo cual no tiene que imprimir dinero, sino crearlo digitalmente. No hay tinta ni papel, solo ceros y unos en el ciberespacio, o al menos en un mainframe cerca del despacho de Powell. De hecho, algunos de los bonos nunca salen de sus balances, por lo que no hay recompra, así que ni siquiera se crea dinero digital. El principal valor que posee el sistema financiero son los bonos del tesoro estadounidense, porque, lo creamos o no, se considera que la deuda emitida por el tío Sam es la más segura del mundo, por eso el resto del globo la compra. Las letras del tesoro ofrecen un retorno modesto si lo comparamos con las acciones en general, pero es un ingreso seguro, avalado por la primera economía del planeta. No obstante, la Fed también compra, aunque en mucha menor medida, valores asegurados por hipotecas, bonos corporativos y otros pasivos. Y aunque hoy las quejas abundan por doquier, la verdad sea dicha, una vez que esta institución, que figura como banco central de la primera economía del mundo, interviene durante una emergencia, la gente espera que lo haga en la siguiente. Así fue como los balances del banco central estadounidense se llenaron con 9 trillones de dólares en deuda, la mayor cifra en su historia. No obstante, los planes de estímulo tuvieron dos efectos, uno deseado y el otro no, aunque era previsible. El primero fue sacar a la economía de la recesión, era un oxígeno que necesitaba. De esto no hay duda con la creación récord de empleos, aunque no hay certeza sobre lo robusto de la recuperación, el efecto indeseado fue alimentar al monstruo de la inflación. La inflación más alta en 40 años en Estados Unidos Durante el final del año 2021, se afianzó el carácter estructural de la inflación, una evidencia que la propia administración de la Reserva Federal se negó a aceptar durante meses, hasta que no le quedó más recurso que rendirse. Eso sucedió durante el primer trimestre de este año, luego de que se supiera que, durante 2021, el índice de precios al consumidor alcanzó 7.5%, algo que no se veía desde junio de 1982. Incluso cuando se excluye el combustible y la comida, que son los dos ítems más volátiles dentro del índice inflacionario, se confirma que todos los bienes aumentan aceleradamente de precio en Estados Unidos. El resto de los bienes aumentó 5.5% el año pasado, la mayor alza desde 1991. Veamos cómo se comportó el índice solamente de alimentos durante el mismo periodo. Todos los alimentos que a diario consumen los norteamericanos aumentaron en promedio 6.3%, pero el que se lleva el palmarés es el de los combustibles, con un 29.3% de incremento anual de precios. Y hablamos de números justo antes de la guerra en Ucrania y el desajuste en el mercado de la energía fósil. Sin embargo, todavía no se alcanzan los récords de la década de los 80 del siglo pasado, cuando la inflación, sin ajustes estacionales, llegó a 14.8%. Cuando se conocieron los datos inflacionarios de todo 2021, en enero de 2022, se advirtió que la tendencia continuaría como mínimo hasta febrero, cuya información se conocería en marzo. Pero justo a finales de febrero, Putin invadió Ucrania para llevar, y estamos siendo optimistas, la previsión inflacionaria al menos hasta mediados de año. Ahora vamos a hablarte sobre el destino que tuvo buena parte de los fondos usados en los planes de estímulo. ¿Cómo la compra de bonos llevó a las inversiones de riesgo? El chorro de dinero que la Fed inyectó en la economía hizo que los inversionistas se comportaran como la confesa y convicta a Ana Sorokin, con la excepción de que ellos no fueron a la cárcel. La verdad es que no solo los tiburones del mundo de las finanzas sacaron ventaja del dinero federal, porque lo cierto es que la sociedad funciona como una pirámide en la que cada estrato replica el comportamiento de los que están más arriba. De esa manera, mientras los inversionistas usaron el dinero para comprar activos especulativos, empezando por los criptoactivos, así se entiende al auge de las criptomonedas y los NFT o para crear startups. Entretanto, muchos en la clase trabajadora compraban playstations o tickets de lotería con los cheques de estímulo. Tantos unos como otros usaron dinero que se necesita con urgencia con el propósito de reparar y construir infraestructuras para jugar a los dados, algo a lo que contribuyó también el otro componente de la estrategia de estímulo, el dinero barato. Solo algunos ganaron, porque por definición, una inversión de riesgo significa que muchos pierden para que pocos ganen. Además, durante los últimos dos años, hubo compañías en las que nadie en su sano juicio invertiría y que se hicieron públicas aprovechando la inundación de dólares. Pero sus modelos de negocio eran tan frágiles que pronto naufragaron, incluso cuando el dinero no fue a parar a inversiones especulativas, contribuyó a crear burbujas en diferentes mercados que, sumadas, se han configurado en la gran burbuja que aún no estalla. Por eso es que Richard Weinstein, un analista citado por CNBC, cree que está frente a la burbuja más grande que ha visto nunca. Él está hablando de la burbuja inmobiliaria y de la hinchazón de la bolsa que antes de la guerra en Ucrania batía todos los récords contradiciendo, intuitivamente, lo que se creía debía ser su comportamiento durante la crisis sanitaria. Por último, incluso cuando el dinero que inyectó el Banco Central estadounidense a la economía no se esfumó en inversiones de riesgo, terminó beneficiando mayormente a los mismos de siempre. La compra de bonos ayudó a las grandes empresas mientras perjudicó a las pequeñas y medianas. Hace poco te mencionamos el comportamiento de la bolsa que, a diferencia del resto de la economía, tuvo un desempeño increíble desde el año 2020. Pues bien, ese es uno de los efectos de la inyección de dinero de emergencia. No todos se dedicaron a comprar NFTs, con manchas de colores pixeleadas o la cara de un alienígena punk con tapabocas. Muchos simplemente movieron el dinero de sus cuentas bancarias a las de sus brokers. Así, los planes de rescate que se iniciaron con Trump apuntalaron la capitalización de mercado de las grandes empresas como Amazon y Apple, que además se vieron beneficiadas por los patrones de consumo que la crisis terminó de consolidar. Porque cuando una familia de cinco, atrapada en casa durante lo peor de los cierres, se aburría de los juegos de mesa, la alternativa era comprar otra tablet o encargar lo que sea vía e-commerce. Y esa tablet, fabricada por gigantes como Apple, fue entregada por Amazon. Nada mal en principio, la espectacular expansión de Amazon la obligó a fabricar o alquilar nuevas instalaciones y a contratar más personal, algo similar sucedió con los fabricantes de tecnología. Además, estas grandes compañías están diseñadas para captar dinero de los inversionistas, como ningún otro ente, empezando por el mismo gobierno federal. Pero a medida que estas grandes corporaciones absorbían el capital que el gobierno inyectaba a la economía, las pequeñas firmas se veían privadas de él, con el agregado de que la era del dinero barato terminó, por lo que esas pequeñas empresas se endeudarán en el futuro a tasas más altas. ¿Por qué la reserva ya no puede imprimir más dinero? Técnicamente, la Fed puede seguir imprimiendo dinero, pero ya asomarás el problema. Con la cantidad de deuda que posee en este momento y la amenaza contra el dólar, es un riesgo que no debe ni puede tomar. Un mayor nivel de endeudamiento podría causar una depreciación sin precedentes del dólar. Justo en un momento en el que las autocracias, con China a la cabeza, buscan agresivamente que deje de ser la moneda de reserva, de intercambio y unidad de cuenta global. En esta condición del dólar es donde radica, por ejemplo, la efectividad de las medidas contra Putin para obligarlo a desistir de su agresión contra Ucrania. A pesar de intentarlo por ocho años, ni siquiera él pudo desconectar su economía del dólar. Tampoco regímenes como los de China, Irán o Venezuela han alcanzado una meta similar. Esa es parte de la explicación. La otra tiene que ver con que los precios de la energía suman a la inflación, un factor que no existía cuando comenzaron los planes de estímulo, hace ya dos años. De ahí que aumentar el endeudamiento agregará presión a los precios que, sin duda, sobrepasarían los niveles de los 80 del siglo pasado. Aunque vamos a presentar algunos detalles en la próxima parte, esto es lo que justifica que la Fed quiera deshacerse de la deuda a un ritmo más veloz del que empleó luego de la crisis de la subprime. Pero más veloz no significa velocidad warp. ¿Cómo planea la Fed deshacerse de 9 trillones de dólares en deuda? La respuesta corta es lentamente, con el mismo cuidado con el que un piloto aterriza un Boeing 787 en problemas. Incluso antes de que comenzara la guerra en Ucrania, la Reserva Federal planeaba deshacerse de los valores que había comprado como parte de los planes de estímulo poscrisis sanitaria. Por eso, en enero, la Fed discutió cuán rápido reduciría su portafolio de bonos en el momento adecuado, una herramienta que, a su vez, apuntalaría sus políticas restrictivas, acordadas en marzo. La delicada combinación de reducción del portafolio y de alza de tasas apuntaba a atacar la inflación en un momento en el que todavía los combustibles no habían sufrido el efecto de la guerra. En ese momento, la tasa para los fondos efectivos del Banco Central americano oscilaba entre 0 y 0.25% anual. No puede estar más baja. Esta es la tasa a la cual los bancos se prestan dinero entre ellos de un día para otro. Como el resto de las tasas del sistema financiero usa esta como guía, entonces de ella depende, por ejemplo, lo que se paga por hipotecas o créditos al consumo. El plan es dejar de comprar bonos al tiempo que se aumenta la tasa de referencia, tres cuartos de punto durante este año. Luego, con la hoja de balance aún más limpia de deuda, se aumentaría otro quinto de punto. Y este movimiento no es solo de la FED. Los bancos centrales alrededor del mundo también bajaron sus tasas de referencia con la intención de poder superar la crisis para luego subirlas. También muchos de ellos se endeudaron, pero ninguna de las economías avanzadas tiene el nivel de deuda de Estados Unidos. A eso se debe la necesidad de cerrar el grifo ya. El plan comenzó a finales de enero con la compra de la última porción de bonos antes de empezar a vender, que se extendería hasta marzo, cuando se les pondría fin. Sin embargo, si estás imaginando una liquidación súbita de los 9 millones de millones de dólares en los balances, estás en un error. Incluso antes de las consecuencias de la guerra en Ucrania, la FED estaba planeando un aterrizaje suave. Por eso, economistas citados por CRBC esperan que la FED se deshaga solo de entre 2 y 3 trillones de dólares en bonos durante los próximos años. Esa lentitud en el despeje de los balances tiene que ver con que hacerlo demasiado rápido provocará mucha más recesión. Aquí el tiempo es el factor clave. Si se tarda mucho, la FED tendría el peso insoportable, que representa la monstruosa deuda que acumuló en el peor momento posible. Pero si lo hace muy rápido, devuelve a Estados Unidos a lo peor del 2020. Y la FED tiene que lograr que este plan comience y rinda sus primeros frutos en pleno año electoral. De momento, la historia dice que tiene las probabilidades en contra. Junto a guerra y Putin, recesión es la palabra que revolotea sobre los despachos en Washington ahora mismo. Evitarla depende de demasiados factores, y no todos ellos están en poder del gobierno estadounidense. Incluso si la FED consigue un aterrizaje suave limpiando sus balances de la deuda que acumuló en los últimos dos años, el aumento del petróleo y las disrupciones en las cadenas de producción que está causando la agresión rusa en Ucrania pueden causar la recesión que tratan de evitar. Con todo esto en mente, ¿te gustaría cambiar de lugar con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell? Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaentransforma.com-clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan todo lo que tiene enfrente la Reserva Federal, la inminente caída del dólar por la guerra y la crisis. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.